Ahí choca totalmente con la cotidianidad de una cárcel esa acusación, porque oiganme bien, no existe un elemento que encone más a una masa de prisioneros en La Victoria, en Najayo, que servirle un plato de comida en mal estado. Pero, ¿dónde está la ironía? ¿Dónde está aquello que Lisandro Macarrulla no puede terminar de creer? Que él, que fue el empresario de ese binomio Osvaldo Oyer Macarrulla, que apoyó al candidato que terminó siendo gobierno, es hoy día el que está embarrado. A los que estaban pidiendo cambios en el tren de funcionario, se les va a complacer. Habrá cambios, pero no necesariamente porque un funcionario haya hecho algo malo. Hay dos que serán ascendidos de cargo, como quien dice. Hay uno que va a renunciar y vamos a dar todos esos nombres. Los dos funcionarios con los que el presidente está vuelto loco ahora mismo son Winston Arnott, por un lado, y Nelson Arroyo, en el Indotel. A ambos funcionarios, literalmente hablando, los van a ascender. Uno no imagina a dónde pueden enviar una persona que ya ocupa el Indotel, que es un cargo muy, pero muy anhelado por cualquier político que no quiera ser presidente o aspira a ello en inmediato. No sé con qué reconocimiento Luis Abinader va a mandar a Nelson Arroyo a otro lugar. El caso de Winston Arnott es distinto porque él está en INAPA. Si no me falla ahora la precisión, está en INAPA. INAPA es un organismo importante, maneja recursos, pero hay cosas más interesantes. Y Winston Arnott está en esa lista para ser cambiado para mejor. Ahora, un funcionario que sí va es el canciller Roberto Álvarez, por un asunto de salud. Esto no es nuevo. Pero ya en otros tiempos, más atrás, el canciller había planteado este tema y se le habría pedido que aguante. Pero el canciller no puede aguantar más, Roberto Álvarez, el trote de ese cargo. Aunque él es una persona que se ejercita, es experto en artes marciales y ese tipo de personas tiene un manejo, un régimen en cuanto a su dieta y todo eso. Pero por lo visto, hay un asunto de fuerza mayor que le está impidiendo seguir en el cargo. Hay otros funcionarios que han caído en desgracia y que ya no cuentan con, digamos, con la empatía, con la confianza del presidente. Y se espera que también en esa línea haya cambios. Pero cambios no necesariamente para bien de esos funcionarios, sino quitarlos de donde están y colocarlos en un lugar X para guardar las apariencias. Eso también estaría en camino. Ahora, en última instancia, y es aquí lo que tiene que aprender todo funcionario de este gobierno. Bueno, procure que si lo van a cambiar, sea por un asunto de decisión del presidente y ya. Que no sea porque apareció su nombre en un expediente. Que no sea porque de repente explotó una bomba en un programa X que lo involucra directamente a él. Almas por estilo, Luis Michel Dicent, vamos a ver quién más, Faña, Kimberly Taveras, etc. Aunque en el caso de Faña, pues finalmente se demostró que no había ahí nada ominoso, por así decirlo. Un cambio en esa circunstancia como la que se va a dar ahora, que simplemente sea una remoción y ya, es favorable. Procure que no sea un asunto en la línea de Lisandro Macarrulla. Pero les recuerdo que hay un funcionario que no viene de este gobierno, que puso su renuncia para el mes de febrero del año que viene. Pero que un servidor sospecha que en verdad él quiere seguir en ese cargo. Y tiró esa guayabita, como le dicen, para ver quién dentro de su institución cae en el anzuelo. Para él detectarlo y simplemente, como dice la gente en la calle, darle para abajo a nivel institucional. Entiéndase, liquidarlo. No creo que ese funcionario tenga interés en quedarse solo hasta febrero. Pero ese funcionario, para mí, se va a quedar ahí los cuatro años. Ahora, repito, Nelson Arroyo, cambio para bien. Winston Arnott, cambio para bien. Roberto Álvarez, renuncia por asuntos de salud. Esto es lo que tenemos hasta ahora, amén, de unos cuantos cambios de funcionarios que han caído en desgracia. ¿Quiénes son esos funcionarios, güero? Bueno, en una semana, dos semanas, lo sabremos. Los clasificados de Impolíticamente Correcto. Estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018. A un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado a los 115 mil dólares. Pero este, este Especimen en particular, está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo. Si quieres tener, digamos, la oportunidad, ¿no? De entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre. Al precio que se tiene en especial en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Porsche Panamera 4S Año 2018 Quick Turbo. Todo en Leather, doble Zoom Roof. Seis cilindros, por cierto. Este coche tiene un driving sencillamente caro. Se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista. Y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? Y muy, el diseño es tremendo también, señores. Este coche, este carro, está, repito, por encima de los 115 mil dólares. 115 mil dólares en el mercado local. Pero, este en particular, está a un precio de oportunidad. Año 2018. Este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo. Andando en las calles de Santo Domingo con él. Color rojo por dentro. Tú también puedes, digamos, darle una portuguita. Si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad. Que se tiene acá, en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos. A través de, a través de los clasificados de Impolíticamente Correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa. En fin, no tienes que pagar por ello. Solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta. Plasificados de Impolíticamente Correcto. Vamos ya rumbo a la oficina. ¿No? Un paseo tremendo. En este tipo de vehículos de lujo. Actualmente se siente una gran competencia. Y no como el eslogan ángel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene para la familia dominicana, en especial para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre. Con, adivinen con qué incluido. Con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña. En donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana. Desde el 18 al 20 de noviembre. Gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Señores, estamos en Patreon. Apóyennos. Todo aquel que entiende que esto tiene que seguir en pie. Puede entrar ahora mismo a la etiqueta que sale aquí. Hace clic y entras. Nosotros estamos constantemente usando estos recursos para comprar más equipos. Tenemos más personal. Tenemos libretistas, productores y también comentaristas. Y estamos confeccionando un nuevo estudio. Todo gracias a los aportes de ustedes en Patreon. Que se han convertido en nuestros financistas. Así que también si no te has suscrito. Hazlo, activa la campanita. Comparte, da like y comenta. Gracias a todos. La farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están a 20% de descuento. Y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión. Una solución para toda tu existencia. Ser solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Llama o escribe al número que ves en pantalla. Y descubre como ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia que es la energía del sol. En el expediente de la operación Medusa hay una parte, una acusación que en particular no creo. Y es aquella que dice que en las visiones se servían alimentos podridos, con gusanos y no aptos por lo tanto para el consumo de seres humanos. Todo aquel que ha estado en una prisión y que conoce la cotidianidad de una cárcel. Conoce a su vez perfectamente que no hay nada más temible dentro de las mismas que un motín. Que es cuando esos reos aunan o suman voluntades e irónicamente pasan a tener más respeto y derecho que cuando eran libres. Las autoridades carcelarias le temen al motín como el diablo a la cruz. Y es ese temor el que hace imposible que en las cárceles se sirva comida en mal estado. Pero para que usted comprenda esto, tenemos que dar un dato que no está en ese expediente. Señores, a las cárceles no llega comida ya confeccionada, no llega comida ya o más bien no llega alimento listo para consumir por el ser humano. A la cárcel llega la materia prima, entiéndase el arroz, entiéndase la carne, los huevos, que en las cocinas de esas cárceles se van a convertir entonces en un plato de comida. ¿Y por qué es importante tener eso claro? Porque entonces decir que se servían alimentos es involucrar directamente a la cocina. Que se iba a atrever, el cocinero, en fin, se iba a atrever a trabajar con ese alimento no apto para el consumo humano y ofrecérselo a los reos. Pero también en esa misma línea hay que decir que las autoridades carcelarias se alimentan de esas mismas materias primas convertidas en platos de comida. Entiéndase con esto entonces que las autoridades de las cárceles también serían víctimas de eso. ¿O es que acaso dividían los alimentos? Entiendo que no. Ahí choca totalmente con la cotidianidad de una cárcel esa acusación. Porque, óiganme bien, no existe un elemento que encone más a una masa de prisioneros en La Victoria, en Ajayo, que servirle un plato de comida en mal estado. No es verdad que las autoridades de un recinto carcelario se van a arriesgar a servirle comida en esa condición a los presos para que éstos inmediatamente produzcan una revolución que exponga la integridad física de ellos. Y el dato que dimos de que la comida llega lista para ser convertida en un plato de comida, o sea, llega cruda y que pasa por la mano de las cocinas de las cárceles, es importante. Porque decir aquello es inmediatamente también incluir en la actividad delictiva a quienes preparan esa comida que la recibieron así y les habría dado tres pito llevárselas en platos de comida a los presos de esa misma manera. Repito, choca contra el día a día de las cárceles. No es verdad que en una prisión a un grupo de presos de 500, 600, 800, mil o más, usted le va a dar comida en mal estado, podrida, y que ellos se van a quedar así. No obedece a la realidad. Estamos en Patreon, señores. Para toda la gente que quiere seguir apoyando Impolíticamente Correcto, pueden entrar ahora mismo debajo o encima de mi dedo la etiqueta que sale ahora mismo. Ahí hacen clic y caen directamente en el abanico de opciones que tienen para apoyar Impolíticamente Correcto y todos sus canales hermanos donde se cae el show, TerraDar 3.0 y este que es el otro canal de Aneudi Santos. Ustedes pueden ser financistas de esta plataforma para ayudarnos a continuar con este proyecto de la nueva expresión de la comunicación en República Dominicana. ¿Oíste bien? La nueva expresión de la comunicación en República Dominicana. Gracias a ti. Y ahora vamos al siguiente comentario porque les tengo una bomba. Les tengo una primicia. La gran ironía de la caída de Lisandro Macarrulla. Y esto no lo ha tocado nadie en el país. Lisandro Macarrulla tiene que estar ahora mismo muy enojado. Como dicen en términos dominicanos, encojo aquello. ¿Y por qué? Porque en el fragor de la campaña, Lisandro Macarrulla, que es un empresario que ha sabido cómo tener éxito en todos los gobiernos, decide junto a su socio Osvaldo Oyer, otro empresario súper rico de República Dominicana, dividirse. Lisandro decide apoyar a Luis Abinader y Osvaldo Oyer decide apoyar a Gonzalo Castillo. Lo hacen por aquel viejo truco de no poner los huevos o todos los huevos en una misma canasta. Aquel truco que te obliga a ti a invertir en todos los candidatos posibles para garantizar sí o sí que el que gane tenga que retribuirte algo. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí Pepín Corripio, en una entrevista que dio en el Sol de la Mañana, no lo reveló, lo confirmó. Que los empresarios se cantean con los políticos. ¿Dónde está la ironía? ¿Dónde está aquello que Lisandro Macarrulla no puede terminar de creer? Que él, que fue el empresario de ese binomio Osvaldo Oyer Macarrulla, que apoyó al candidato que terminó siendo gobierno, es hoy día el que está embarrado. Y que sin embargo, el amigo y socio de él que apoyó a Gonzalo Castillo, que es el candidato de la oposición y del partido al cual se le está acusando de corrupto, ni siquiera se menciona. Claro, no estoy diciendo con esto que Lisandro Macarrulla quiera sí o sí la desgracia para su amigo. No, no estoy hablando de eso. Lo que estamos diciendo aquí es que para Lisandro tiene que ser devastador, tiene que ser insoportable. Que él que fue el que aportó y ayudó a Luis, sea hoy día el que esté embarrado. Su nombre, su apellido, independientemente de que sea lo que se determine en la justicia. Eso no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que públicamente él tiene un problema. Un problema en el cual él ha invertido millones de pesos para tratar de mantenerlo al margen, pero no se dio y explotó. Y le toca ver entonces cómo el amigo de él, que apoyó a Gonzalo, el candidato de la oposición del partido al que acusan de corrupto, donde por cierto es el procurador, o en este caso ex procurador, él está por allá tranquilo y no se le menciona. No es que él quiera que lo mencione, no. Él se dice, pero Dios mío, pero si yo hubiera sabido esto, hubiera apoyado a Gonzalo. Y eso es un suponer mío. Ahora bien, que el empresario socio de él, que apoyó a Gonzalo Castillo, esté de lo más tranquilo y no se mencione para nada. Y que él que apoyó al candidato que ganó. Eso debe saberle a un trago muy desagradable y amargo a Lisandro Macarrulla. Más aún, cuando se llegó a barajar la posibilidad de sacar su nombre de ese expediente, porque también se está diciendo eso. A él se le dijo, renuncia. No que pida licencia, no, renuncia para que no se te mencione. Pero, aquí vengo yo con un chiste negro. Parece ser que la omisión de Lisandro Macarrulla se iba a dar a través de la reiteración, o más bien de la inclusión, del nombre de su hijo. Parecería ser eso. Ahora, señores, pónganse en el lugar de Lisandro Macarrulla, empresario que invierte y que el amigo de él que invirtió en el partido contrario, no le toque nada.